Una mañana Una mañana, una mañana linda Como el amor, como una flor Que siempre te daré Mira, verás que todo tiene un mismo dolor Que todo tiene un mismo fulgor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda Como el amor, como una flor Al sol te mostrará Mira, verás que todo tiene un mismo color Que todo tiene un mismo fulgor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda Como el amor, como una flor Al sol te mostrará Una mañana, una mañana linda Como el amor, como una flor Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré La, 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 la La, 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 la Muchísimas gracias Bienvenidos sean todos y todas Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en con En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravigo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro Aunque sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Viene otro y la cultiva De cual de los dos sean Óyelo bien Me quieres dejar Óyelo Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Amada, prenda, querida No puedo vivir sin verte Porque me sirve Porque me sirve quererte Y amarte toda la vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Eso No puedo Adiós Me cueste morir Fu Chau 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 No No Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video